Este martes 5 de septiembre, integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas hasta encontrarte, se manifestaron en las escalinatas del Teatro Juárez, en la capital del estado, para reclamar al gobierno estatal que los haya abandonado a su suerte. Pues, desde hace semanas, denunciaron que la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Álvar Cabeza de Vaca a Pendini, dejó de apoyarlos en materia de resguardo y acompañamiento. Las buscadoras lanzaron un mensaje directo a Cabeza de Vaca, diciéndole que, en lugar de andar hablando, se ponga a hacer su trabajo. No nos puede exigir el secretario de Seguridad Álvar que trabajemos bajo sus protocolos y bajo sus normas, porque no están funcionando. Decirle que en lugar de poner tanta atención y enojarse en sus declaraciones que ha dado, debería de dedicarse a regresarle la seguridad al estado de Guanajuato, junto con la Fiscalía, en esta coordinación inexistente, porque desgraciadamente la brigada sigue haciendo el trabajo de encontrar fosas, pero a la par no vemos que las autoridades respondan. Las buscadoras dieron a conocer que, según cifras oficiales, en Guanajuato, seis madres buscadoras han sido asesinadas. Sin embargo, aseguraron que en realidad han sido once, pero las familias de estas últimas cinco mujeres no se han atrevido a denunciar los hechos por miedo a represalias. El riesgo está latente. Según sus cifras oficiales, van seis madres buscadoras asesinadas. En el colectivo tenemos conocimiento de que van al menos once de personas que no quieren denunciar por miedo de que las familias se tuvieron que desplazar hacia otros municipios porque ya también tenían amenazas. Entonces, estamos hablando de un problema estructural. Lo mínimo que nos debe el Estado mexicano, y esto hablando de los tres niveles de gobierno, que en este caso el que nos está fallando es Álvar, es que les den seguridad a las compañeras para poder salir a buscar. Es el mínimo básico, ya que no han encontrado a nuestros familiares, no nos lo regresan con vida, y yo creo que aquí hay una falta de solidaridad. En lugar de empatizar con las compañeras, de darles todas las herramientas que necesitan para hacer este arduo trabajo, pues negarle la seguridad a las buscadoras en un estado tan peligroso, pues es letal. Las buscadoras aseguraron que el gobierno es su principal enemigo, pues son las autoridades quienes han permitido que la violencia siga cobrando tantas vidas, quienes han intentado ocultar la información y quienes siguen revictimizando a las víctimas de la violencia. En este sentido, las buscadoras mencionaron que el actual secretario de gobierno del Estado, Jesús Oviedo Herrera, las ha abandonado. Anteriormente, si bien fue la secretaria de gobierno, Livia Deniz, quien otorgó la seguridad, que es un derecho constitucional, también es cierto que cada que hay cambio de funcionarios públicos se pierde este puente de comunicación. No hay la misma comunicación con el nuevo secretario de gobierno como lo había con Livia. Esto no quiere decir que antes se nos diera todo lo que queríamos, porque lo único que queremos es a nuestros familiares con vida, y eso nadie nos lo ha dado, pero sí había más comunicación. Tampoco se lo podemos atribuir como un acto de buena fe, porque fue a partir de un atentado que sufrió la compañera Carla con otra madre buscadora, que se decidió dar el acompañamiento. No hay que olvidar que ese día fue trágico, ahí estuvieron que ser rescatadas por un helicóptero de gobierno del Estado. Entonces aquí el mensaje sería decirle a los nuevos funcionarios que cuando tomen un cargo político como funcionario público, se acuerden que tienen una deuda histórica con las víctimas de este Estado, que las personas siguen desapareciendo, que sigue habiendo violencia y que lo primero que tendrían que tener en sus agendas es sentarse a la mesa con las mujeres que todos los días salen a buscar para ver las necesidades que hay, porque hay bastantes. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.